De mi querer, sin mucho tiempo yo te esperé Solo promesas, llores y luz Solo digas a tu querer Pensaste, creíste que yo te iba a robar Y listo seguro que no me dejaras Pensaste, creíste, burlaste de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Y listo seguro que no me dejaras Ya que te hiciste, te lo diré Porque eres con el lleno de ver Si yo te amaba, comprendes mí Y te quería de esa pasión Porque reclamas de mi querer Sin mucho tiempo yo te esperé Solo promesas, llores y luz Carlitos Productions Producciones Producciones Gracias por ver el video.